En España, Sadio Riazor, Deportivo La Coruña frente a Real Sociedad, Alonso Zagui es el hombre que abría el marcador con un cañonazo de larga distancia a los 7. Parecía que iba a haber de injusto para La Coruña, pero se recuperaban gracias a este hombre, el holandés Roy Mackay, que ponía el 1 a 1. No, Mackay no había terminado porque venía esta situación, el disparo, rebota, dispara de nuevo y ponía el gol en la misma esquina Mackay para el 2 a 1. Y por qué no, de cabeza también Mackay puede convertir su tercero para el 3 a 1 del Deportivo La Coruña, que se mantiene como líder y recibirá a Arsenal esta semana en la Liga de Campeones.